Buenos días, ya me ha presentado José Antonio Tenorio. Voy a robar un minuto, dado que no he tenido oportunidad y halagado estoy de haber estado como oyente en esta ocasión, simplemente por destacar o resumir algunos de los puntos que se han ido tratando a lo largo de la mañana. Yo creo que hay una necesidad evidente que la marca, especialmente la directiva europea, de que en breve plazo, o sea, de manera inmediata, los edificios tengan que ser de energía casi nula, que es algo que todavía está por definir, pero de alguna manera fuerza a que el diseño de los edificios llegue a un objetivo que es casi ya inmediato. Y aquí entra a competir el hormigón como material de construcción por excelencia, que además de las numerosas ventajas que aporta, se le añade otra, que siempre ha estado ahí, yo creo que un poco resguardada, se habla de ella, pero no termina de ver la manera en que se le puede sacar todo el provecho posible y yo creo que con estas explicaciones, yo creo que muy simples, casi que cualquier ciudadano de la calle, porque al fin y al cabo esto es un tema que nos afecta a todo, a la sociedad en su conjunto, porque es un tema que está en boga permanentemente. Yo creo que es importante el que, especialmente con este tipo de proyectos, que ya está la fase de difusión, de divulgación de los resultados, pues que no solamente se quede en el circuito más profesional, sino que incluso pueda llegar más allá. Y sin más, pues abro ya el turno de preguntas, que espero que haya alguien que se lance. Hola, buenos días todavía. Quería comentaros una cosa respecto a la evaluación después de estas soluciones técnicas respecto al código técnico. Sabemos que la evaluación al final es un tema de energía, CO2, pero otro lado de aislamiento. En el tema de aislamiento, en la inercia térmica, ¿habrá consideraciones nuevas que puedan variar el nivel energético que se consigue? Es decir, hay dos variantes, el tema de aislamiento puro y duro y después el consumo energético. El consumo va a salir, evidentemente, consumes menos, saldrá. Pero en el tema de aislamiento, ¿cómo considerar la inercia térmica? Sí, les contesto yo. Bueno, a ver, el código técnico va a variar. Yo no estoy ahora en primera línea del código. Estuve hasta hace unos meses, pero va a variar. Lo que se pide actualmente no es lo que se va a pedir dentro de poco. Lo que se pide actualmente es controlar el consumo en energía primaria no renovable y luego se pide un mínimo de demanda. Lo que se le pide es una calidad mínima al edificio, que cualquier edificio lo va a cumplir porque son unos valores muy altos, muy altos de transmitancia, porque son valores mínimos. Es decir, usted no lo puede hacer así, pero eso se está hecho para evitar descompensaciones entre unas partes y otras del edificio. Si me ponen el aislamiento todo en un sitio, pero no en otro, puede ser que haya una zona de edificio que consuma más que otra, aunque el global fuera muy bueno. Entonces, de esa manera es como lo pide ahora. Yo sé que el código técnico va a variar hacia valores más bajos. O sea, hay una vuelta de tuerca importante. Se va al concepto consumo, también en consumo total y en primaria no renovable. Y también va a haber unos mínimos de aislamiento térmico dentro del edificio, que yo me imagino que serán también más exigentes que los anteriores, puesto que van a exigir, creo, un mínimo medio, ¿no? Un poco como se hacía hace tiempo. Entonces, a este tipo de soluciones inerciales de consumo que pueden dar lugar a consumos muy bajos, ¿no? Puede ser que se queden incluso con menos aislamiento, si vamos al óptimo, porque utilizan la inercia térmica. Con lo cual estaríamos dentro del ámbito de soluciones innovadoras, soluciones alternativas al cumplimiento del código técnico. La realidad es que no creo que nos vayamos mucho de ahí, porque como vamos a edificios de consumo casi nulo o nulo, los niveles de aislamiento también son muy potentes. Con lo cual, no sé si no nos vamos a quedar cumpliendo los mínimos más o menos. Si se cumplieran los mínimos que dice el código técnico, yo me imagino que Indaxa tomaría como solución el irse a ese mínimo y se acabó. Se acabó la discusión porque se evitan muchos problemas, ¿no? Si a mí me piden una U máxima de tanto, la cumplo y se acabó. Porque eso es ponerle un poquito más de aislamiento. Lo que sí que es cierto es que el plus que te da la activación de la inercia térmica, lo que hace es darle la vuelta totalmente al consumo. Y eso también lo pide la reglamentación. Es decir, yo me imagino que esto, no estamos pensando en el sistema de infase para aprobar el código técnico. Esto es para sacar matriculados, ¿no? O sea, cumpliremos de sobra. Hola, buenos días. Soy Laura Fernández Castilla, arquitecto. Y una pregunta que no sé si ya la podéis responder o no, pero me da la sensación por vuestras presentaciones que los materiales de cambio de fase en una vivienda unifamiliar, en la envolvente, están muy bien. Pero si tienes un edificio grande, necesariamente tienes que emplear forjados, ¿no? Porque si no, te vas a quedar con una energía térmica solamente en las fachadas y en los locales que estén cerca de fachadas. Entonces, si no empleásemos los forjados, no nos quedaría un fundamental edificio fuera del beneficio de la inercia térmica. A ver, primero el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es desarrollar una solución, en este caso una solución de cerramiento que incorpore este material de cambio de fase, una tecnología avanzada para mejorar la inercia térmica y poder explotarlo eso luego para conseguir un edificio, digamos, eficiente desde un punto de vista energético. Evidentemente, no es la solución, digamos, que te puede dar respuesta a todos los problemas del edificio. El activar forjados, la misma tecnología de material de cambio de fase lo han explicado aquí, es decir, se puede incorporar también los forjados. El hecho es desarrollar tecnologías, en este caso estamos trabajando tecnologías basadas en la inercia térmica, con material de cambio de fase, pero hay muchísimas otras tecnologías en el mercado, es aportar tecnologías que para vosotros los arquitectos, en un momento dado, os permitan implementarlas en vuestro edificio y mejorar la eficiencia energética de ese edificio. Evidentemente, si tú tienes lo que tú comentas, no solo para edificios unifamiliares, es decir, las soluciones de INDAXA se han utilizado en edificios de bloques y demás, evidentemente esa inercia térmica que tú tienes en el cerramiento te va a afectar a las estancias o a las que están más cercas de ese cerramiento, si tú tienes una zona interior a la cual no la afecta, pues tendrás que recurrir a otras medidas. También hay huecos de ascensores o huecos de escaleras donde se pueden utilizar los paneles. El problema de eso sería, bueno, el activarlo. Hemos visto que se puede activar con radiación solar y demás, o con líquidos, con agua, circulación de agua, que las puedes activar también, o colocar esos paneles en huecos de ascensores y llegar al interior del edificio, en huecos de escaleras y llegar al interior del edificio. Pero yo creo que el concepto debe ser, yo aporto una tecnología, o pongo una tecnología en el mercado que es una tecnología concreta y yo creo que el siguiente paso, que lo hemos estado hablando un poco en el café, es el trabajo de los arquitectos, de a partir de las tecnologías que hay en el mercado, diseñar un edificio aprovechando y maximizando el potencial de esas tecnologías. Evidentemente, bueno, ¿es utilizable en edificios de bloque? Sí. ¿Es la solución global para un edificio de bloque? Pues a lo mejor no, o a lo mejor sí, dependiendo un poco del diseño del edificio. Pero eso ya es un tema más de diseño, yo creo, no tanto de la tecnología en sí misma. No sé si he contestado, parcialmente, ¿no? Hola, soy un arquitecto arquitecto también. Es una pregunta un poco alegórica, pero hay dos cosas en las ciudades que van a empezar a ocurrir, que es el climático y con el turismo de calor, las temperaturas que habéis podido considerar no van a ser realmente las que nos vamos a jugar. A ver, uno de los grandes inconvenientes de los materiales de cambio de fase es que no es una solución universal desde este punto de vista. O sea, no es solo por el cambio climático, es que sencillamente un edificio en Sevilla no tiene nada que ver con un edificio en Bilbao. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer, como dice bien César, es desagarrar la tecnología, es coger los materiales más adecuados en donde los vamos a probar y donde los vamos a demostrar, pero las alternativas también están en el mercado. Y, de hecho, hay mucha investigación para buscar materiales alternativos, porque, como yo he dicho, tú tienes que coger un material que funda la temperatura que tú quieres. Pero hay lo que hay. Yo siempre digo que el material milagroso no existe y entonces hay mucha investigación en otros proyectos que lo que haces es intentar, por ejemplo, dopar los materiales y tal para cambiarle la temperatura de fusión. Pero uno de los que, como ya he dicho antes, inconvenientes, entre comillas, del material de cambio de fase es que no es algo que tú vas a la tienda y compro uno, no es un mueble de Ikea. Es un mueble de Ikea que lo tienes que customizar, sobre todo para las condiciones climáticas, también para el diseño del edificio. Y eso es uno de los grandes inconvenientes porque hace un poco más difícil vuestro trabajo. No sé si hay alguna pregunta más. Vamos, yo creo un poco por ahondar en esto que ninguna tecnología por sí sola va a ser capaz de alcanzar ese objetivo de edificios de consumo de energía casi nula, sino que habrá que combinarlas. Es algo que está claro, pero bueno, aquí yo creo que hay una aportación muy interesante, como yo creo que se ha puesto muy de manifiesto en el caso de Servando, que decía que podía reducir un porcentaje muy elevado el consumo. O sea, simplemente con eso se lograba ya un edificio de clase A. Yo creo que es importante. Pero yo creo que la función global de todos los que estamos trabajando en este sentido, nosotros como industria de materiales de construcción, yo que represento al prefabricado, investigadores o la propia patronal del cemento y las propias empresas, sobre todo es saber transmitir todo este conocimiento, especialmente a los arquitectos, que son los que tenéis la principal responsabilidad para diseñar los edificios. O sea, el diseño energético ya desde hace tiempo entra dentro de todo este, es un parámetro más y yo creo que con mayor importancia en los próximos años. Luego creo que esto pues quedará atrás en el tiempo y se dará muy por sabido, pero yo creo que hay que de alguna manera desimplificar el mensaje para saber adecuar y optimizar en cada edificio, en cada zona climática, según lo que pueda aportar la tecnología. Habrá zonas donde sea mucho más aprovechable, habrá otras que por las condiciones del lugar y del propio edificio no se le pueda sacar tanto provecho. O sea, no es una solución milagrosa para cualquier edificio, en cualquier sitio. ¿Alguna pregunta más? Lo que sí a mí me gustaría añadir es que en edificios residenciales la costumbre que tenemos por nuestro comportamiento mediterráneo es el no querer tener soluciones con aires acondicionados al uso. No nos gusta el aire acondicionado, no nos gusta ninguno. Lo que nos gusta es estar en la playa, nos gusta tomar una cervecita, nos gusta que en casa haga fresco, nos gustaría vivir en un bajo en verano y en un ático en invierno. ¿No? Querríamos tener eso. Y eso, de alguna manera, es posible con sistemas pasivos, pero es muy complicado. Mezclar sistemas activos con pasivos yo creo que es una muy buena idea. Y es una muy buena idea que el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad nos ha apoyado económicamente mediante este proyecto de Enfase, ¿no? Para hacerlo. Y la empresa Indaxa, que también se juega a sus cuartos, ¿no? No soy Ministerio. No sé si no hay ninguna pregunta más. Bueno, han indicado yo creo que los correos electrónicos y sobre todo para los que están siguiéndolo vía streaming, por si tienen que hacer alguna pregunta, yo entiendo que estarán encantados de responder. Así que, bueno. ¿Haremos alguna presentación más del proyecto, me imagino, según vayamos teniendo más resultados que publicar? Y nada más. ¿Quieres cerrar toda la jornada, directamente? No, solo una cosa, decir que las presentaciones se mandarán a los asistentes, se les mandarán por e-mail, no sé, a lo largo de la semana o principios de la semana que viene, tanto a los asistentes presenciales como cuando tengamos el registro de los asistentes online, también a los asistentes online, para que tengáis la documentación. Y, bueno, simplemente esa indicación para, por si queréis más información, también os podéis contactar directamente, no hay mayor problema. Cierro. Bueno, pues nada. Simplemente agradecer la presencia de los ponentes, de los asistentes, de los que habéis conseguido llegar hasta el final de esta intensa mañana. Y, bueno, esperamos vernos en breve.